hola hola cómo están ustedes hoy estoy grabando un vídeo improvisado no estoy haciendo ni una india como hoy no hoy estoy haciendo un vídeo así porque mira hasta me empezó a hacer los ojos y me dijo déjame yo grabar este vídeo porque yo debo de decirlo porque ustedes son mis supporters bueno pues si me estaba maquillando los ojos y ellos déjame yo contarles a mí este gente lo que está pasando conmigo últimamente porque yo tenía varias tenían varias semanas que no les subía vídeos la última vez que subí una fase como dos semana entonces le debo una explicación el por qué bueno yo me he estado organizando para algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo entonces es algo que yo he querido hacer desde hace mucho y por fin estoy muy contenta que lo voy a poder hacer Ustedes van a decir pero de que dios me estamos hecha de hablar de que esto que estoy gorda que estoy llenita que estoy que se yo que pero yo nunca le hago caso a los comentarios que ustedes me ponen porque yo estoy segura de mí misma y yo me quiero a mí misma pero hay veces que uno quiere cambiar algo de su cuerpo y yo me he estado sintiendo incómoda con lo que es mis mulos mis piernas y mis brazos porque yo he aumentado bastante de peso he aumentado 50 libras tengo 50 libras de más entonces quiero hacer esto lo que les voy a estar contando el procedimiento que me voy a estar haciendo es es me voy a quitar grasa me voy a hacer una liposucción en los brazos en los brazos porque como ven los tengo gordos y miren como están y me voy a hacer las piernas la parte de adentro de las piernas pero no en el hígado no en el hígado en el hígado Entonces estoy muy emocionada ya me lo voy a hacer mañana así que lo envolvearé un poquito mañana y mi proceso y todo eso me lo voy a hacer aquí en Nueva York Lo primero estaba como que no me lo voy a hacer aquí Pero decidí hacérmelo aquí Porque el procedimiento que me voy a hacer es Que me van a Me van a quitar la grasa Y ustedes saben que cuando remueven grasa o uno rebaja La piel de uno se le queda un poquito flágida Entonces yo no quiero que eso suceda So me voy a hacer el procedimiento que se llama skin side liposuction Que a la vez que me va a sacar la grasa Me va a Endurecer la piel para que no me quede flágida Entonces por eso me lo voy a hacer aquí Porque me lo iba a hacer en la República Dominicana Pero ya no hacen ese proceso Y me lo voy a hacer aquí Y Este, no Ustedes van a decir, ¿por qué tú no te vas a la barriga por ahí mismo? Bueno, es que Es muy caro Ok, es muy, muy caro Ustedes no se imaginan O sea, yo me quedé sorprendida Pero Yo me voy a hacer esas dos partes primero Y ya después Que pasen unos meses Si no logro bajar la barriga Que yo sé que sí lo voy a lograr Yo voy a Es muy fácil rebajar la barriga Que es rebajar lo que es Los mulos y los brazos Entonces yo me voy a poner en plan Para rebajar mi barriguito Yo sé que lo voy a lograr Entonces por eso Vamos a ver qué pasa Si puedo o no Voy a comenzar a comer un poquito más saludable Y Yeah Eso yo lo he estado planeando Por un par de meses Buscando Y cosa Donde me lo iba a hacer Y Yendo a los appointments Haciéndome los análisis Eh Buscando un sitio bueno Que ya me sienta cómoda Yendo a muchos sitios Para ver Cómo Hacen los trabajos Y todo eso Así que yo espero Que todo me salga bien Este video lo van a estar viendo Después que yo me haga El Concho Después que yo me haga El procedimiento En un rato Les voy a enseñar Lo que Me voy a estar Removiendo Eh Del cuerpo De los mulos Les voy a enseñar Yo Dije que no quería enseñar Ni hablar de esto Aquí en el canal Pero Ustedes se iban a dar cuenta O tal vez me decían Pero tú estás más flaca Les estoy dejando saber El por qué Yo a nadie A nadie De mi familia Les dije Nada Nada más Saber mi mamá Mi esposa Mi hermana Y Si no me amas ¿Por qué no me amas a mi casa? Con tu carita de santa A buscar a mi ¿Para qué quieres hacerme? Pues sí Eh Esta decisión La tomé Porque sentí que ya Qué sé yo Yo primero estaba pensando En hacerme la La Silvia del estómago Donde Te reducen el estómago Y uno rebaja El cuerpo entero Pero No sé Como que Me Algunas personas Me están diciendo Que no Que no era Una buena decisión Y bueno Este Me voy a terminar De lo que es De maquillar Y entonces Cuando terminen Les voy a enseñar Lo que les digo De mis piernas De la parte De la parte De los De esta parte Aquí Todo eso Me lo van A remover Porque cuando yo me pongo Vestidos O pantalones cortos Me pegan Me soba mucho Y entonces Me molesta Y lo que es Esta masita De acá Ahí Eso también Me lo van A remover Por detrás Todo eso Ahí adentro Se va a ir Entonces Voy a quedar Un mas o menos Como Pues si Eso es lo que Me voy a quitar Así que Muchas gracias Por ver este video Les voy a bloguear Un poquito mas Bueno Les voy a bloguear El dia del procedimiento Que es mañana Y se lo voy a hacer Subiendo No se Maybe en dos semanas O en tres semanas Para que ustedes vean